Nos vamos en directo para conocer qué establece el Tribunal Oral Federal, el que tienen en pantallas, momento de la lectura de la sentencia en el caso denominado Vialidad, que tiene como acusada a la actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández, en esta ruta santacruceña, un hecho que ha sido denunciado también como irregular y sin pruebas, algo que la propia vicepresidenta ha dicho, que se trata de un tribunal de fusilamiento. Escuchemos lo que dice el Tribunal, el presidente del Tribunal Oral Federal en Comodoro. 5 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública, artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Sexto, condenar a José Francisco López a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública, artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, condenar a Raúl Gilberto Pavessi a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública, artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Octavo, condenar a Nelson Guillermo Perioti a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública, artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Noveno, condenar a José Raúl Santibáñez a la pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública, artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo, condenar a Juan Carlos Villafañe a la pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública, artículos 12, 19, 20, 29, inciso tercero, 40, 41, 45 y 174, inciso quinto y último párrafo, en función del 173, inciso séptimo del Código Penal de la Nación y 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo primero, disponer el decomiso de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de 84.835.227.378 pesos con cuatro centavos, los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente. Artículo 23 del Código Penal, artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y artículo 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Sí, aquel leído está ahora en directo a través del Tribunal Oral Federal por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez Iriburu. Hay sentencia de seis años de prisión, además de impedimento especial para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, un caso que la actual vicepresidenta calificaba en la presentación de sus alegatos como un tribunal de fusilamiento, así lo determinaba a este Tribunal Oral Federal. Dos que emite sentencia en el caso Vialidad, acusada a Cristina Fernández por supuestos hechos de corrupción en dos de sus mandatos. Juan Carlos Bartolomé.